Febrero 3 Murmurar del prójimo Jehová, ¿quién habitará en tu tabenáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Salmo 15, 1, 3 Lectura adicional recomendada, Santiago 3 Tras una breve enumeración de las virtudes de quienes desean ocupar un lugar en la iglesia, David pasa ahora a nombrar los vicios de los que deben abstenerse los creyentes. En primer lugar, no deben ser calumniadores ni difamadores. En segundo lugar, han de abstenerse de hacer cualquier cosa que sea perniciosa o dañina para el prójimo. Y en tercer lugar, no deben prestar oído a los infundidos o los reproches. David menciona la calumnia y el reproche como la primera injusticia con la que se perjudica al prójimo. Si una buena reputación es más valiosa que todas las riquezas del mundo, Proverbios 22, 1 No podemos infligir mayor daño que de atacar la reputación de alguien. Aquí no se condena toda palabra injuriosa. En lugar de eso, el salmista hace referencia específica a la enfermedad y la concupiscencia de la difamación que impulsan a alguien a propagar falsos rumores. Paralelamente, es indudable que el propósito del Espíritu Santo es condenar toda acusación falsa o maligna. En la siguiente frase, el salmista afirma que los hijos de Dios deben apartarse por entero de la injusticia más general de hacer mal a su prójimo. La palabra prójimo no solo alude a aquellos a los que hablamos con frecuencia, con los que tenemos amistad, sino también a aquellos a los que estamos unidos por los lazos de la humanidad y la naturaleza compartida. El salmista utiliza estos términos para mostrarnos claramente lo aborrecible de aquello que condena. Así como para instar a los santos a detestar con todas sus fuerzas cualquier trato erróneo con los demás. Puesto que todo el que daña a su prójimo transgrede la ley fundamental de la sociedad humana. Meditación. Los pecados que menciona David son fáciles de cometer. Podemos referirnos a esos pecados de muchas formas, pero al final la calumnia contra el prójimo es un pecado grave. ¿Comprendemos lo erróneo que es hablar mal de nuestro prójimo y que si insistimos en hacerlo no seremos bienvenidos en la casa del Señor? Febrero 3. La gracia de Dios no solo te provee lo que necesita, sino que también te transforma en lo que es, en su sabiduría. Te destinó a ser. ¿Qué es lo que más necesitas? No. No es aquella joven o ese coche nuevo en los que has puesto tus ojos. No es esa promoción en tu trabajo que has luchado por conseguir o esas vacaciones que has soñado. No. No es el deseo de bajar ese peso que sabes que debes perder o la disciplina para salir de una deuda. No es un ciclo íntimo de amigos o una iglesia sólida a la cual asistir. No es la sanidad de un padecimiento físico o la restauración de tu familia distanciada. No es la liberación de adicciones, temores, depresión o preocupaciones. Todas estas cosas son muy importantes por sí solas, pero ellas no representan tu necesidad más grande. Hay una cosa que todo ser humano necesita desesperadamente, sea que esté consciente de ello o no. Esta necesidad llega al corazón de quien eres y al corazón de lo que Dios diseñó que fueras e hicieras. Tu más grande necesidad y la mía es una completa relación restaurada con Dios. Fuimos creados para vivir en unión con Él. Fuimos creados para amarlo. Fuimos diseñados para vivir para su gloria. Si aún sigues viviendo en una relación rota con Él, estás fracasando en el propósito fundamental de tu existencia. Así es que Dios, en su gracia, creó una manera a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo, para que esa relación esencial fuera restaurada. A través de Él recibimos nuevamente el acceso al Padre. A través de Él, hemos sido insertados a la familia de Dios. Pero Dios hizo más que eso. Además de ser restaurados ante Dios, necesitamos enfrentar la realidad de nuestro pecado presente. El pecado no solamente nos separó de Dios, sino que además nos dejó estropeados. El daño del pecado se extiende a cada aspecto de nosotros. Dios no solo suple nuestras necesidades más profundas. También se ha comprometido a largo plazo a transformar nuestra vida y nuestro corazón. Él no quedó satisfecho con el hecho de que fuéramos restaurados, sino que ahora obra en nosotros para que seamos más como Él es. Pablo lo dice de esta manera. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Romanos 8.29 Dios te acogió en sus brazos, pero no estás satisfecho. No abandonarás su obra de redención hasta que todos los corazones de cada uno de sus hijos sean completamente transformados por el poder de su gracia. Ahora que hemos sido restaurados por gracia, esa misma gracia nos transforma día por día a su imagen. Para profundizar y ser alentado, según el dependo 1, 3 a 11.